Música Hace instantes bomberos voluntarios acudieron a un taller en Gorriti y Bulnes, donde se originó un incendio en una motocicleta. Aparentemente estaban trabajando sobre la Guerrero 110 centímetros cúbicos. Y la misma tomó fuego. Rápidamente bomberos que acudió con una dotación pudo dominar el siniestro. Let's block a dance, guay. Música 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 Música